Bueno, vamos entonces a ver hoy configuración de página a la hora de imprimir en Excel, con los encabezados de página, cómo imprimir y demás, y después ya nos empezaremos a meter con los gráficos. Gráficos de Excel. Las fórmulas las vamos a dejar un poquito aparcadas, aunque haremos ejercicios de repaso y demás, porque hay algunas un poco ya complicadas, como habéis visto. Entonces, bueno, la configuración de página. Vamos a escribir algo en el Excel para poder jugar con ello a la hora de imprimir y demás. Vamos a poner aquí una cabecera que se llame número y hacemos una serie, por ejemplo, que llegue a 100. Hacia la derecha vamos a hacer más o menos lo mismo y que llegue, en este caso, aunque llegue a 20 me es suficiente. Bien. Bueno, a la hora de imprimir, vamos a ver, tenemos aquí la ficha de diseño de página. Ficha de diseño de página. Vamos a ver. Hay cosas muy básicas, como por ejemplo el margen. Hay varios márgenes que están ya escritos por defecto, definidos por defecto en Excel. Margen normal. Veis aquí las unidades de medida. Pues es tan sencillo como seleccionar esa unidad y, bueno, pues quedaría con esos márgenes tal cual. ¿Vale? Pero bueno, aquí lo interesante es darle a ver cómo lo personalizamos nosotros. ¿Vale? Márgenes personalizados. Márgenes personalizados. Aquí es donde nosotros podemos indicar exactamente cuál es el margen a la hora de imprimirse. ¿De acuerdo? Todo esto marca en centímetros cuál es la separación con el borde de la página. Lo veis aquí una previsualización de cómo quedaría una vez imprimido. Entonces es fácil de ver, ¿no? También nos permite orientar, vamos, centrar, perdón, según lo veis aquí, vertical o horizontalmente la hoja que esté imprimida. Vertical o horizontalmente. Vertical, pues, por arriba y por abajo deja la misma separación. ¿Vale? Horizontal, izquierda derecha y derecha deja la misma separación. ¿Vale? Si le damos a vista preliminar, desde aquí veríamos cómo va a quedar imprimida la hoja que tenemos. ¿Veis que realmente son cinco hojas lo que hay? ¿Vale? La manera de imprimir va a depender, lo podemos fijar también nosotros, pero fijaros aquí, este folio por debajo sigue más números y por la derecha más números. Entonces el folio número dos para Excel es el de debajo. El folio número tres es el de la derecha. Bueno, esto se puede cambiar, tampoco tiene mucha importancia porque luego lo podemos colocar como queramos una vez que salga por la impresora. ¿Vale? Bueno, entonces eso. A nivel de márgenes, nada más. ¿Vale? Pero desde aquí sí que podemos acceder a una parte importante que es encabezado de pie de página, que para mí está todavía bastante bastante flojo. Esto no se ha mejorado desde versiones, desde la primera versión yo creo de Excel no se ha mejorado y es bastante rígido a la hora de colocar un encabezado y un pie de página. ¿Vale? No es como en Word, que es todo muy, vamos, puedes hacer de todo, colocar tu encabezado y tu pie de página como quieras. Aquí no tienes tanta maniobrabilidad, pero bueno, bueno, podemos hacer algo. Entonces aquí personalizamos el encabezado, por cierto, recordamos lo que es el encabezado y pie de página, ¿no? Esto se va a repetir por todas las páginas que tengamos en Excel. ¿Vale? El encabezado, fijaros lo que os comentaba, el tema de que es un poco rígido a la hora de colocar el encabezado. Bueno, pues es que lo divide en tres partes. El encabezado, la parte superior de la hoja, la divide en tres partes, izquierda, central y derecha. Entonces, bueno, pues te tienes que apañar un poco como puedas para que te cuadre con esto. ¿Vale? Ponemos aquí el nombre de la empresa, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí a la derecha podemos poner página, veis este icono, lo pulsamos, D, y este otro también lo pulsamos, páginas. Queda algo un tanto extraño, pero lo que estamos haciendo es insertar un campo que hacíamos en Word ya. Tampoco es nada del otro mundo. Y con esto estamos marcando que nos numere página 1, D, 5 que hay. Página 2, D, 5. Página 3, D, 5. Página 4, D, 5. Y página 5, D, 5. Es lo que va a poner, literalmente, en la parte superior del encabezado. Luego, pues bueno, podemos meter fecha, hora y demás, que tampoco creo que sea muy interesante. Y quizá lo más interesante, en todo caso, pueda ser esto, insertar una imagen. Voy a descargarme una imagen y la inserto en el encabezado. Un segundito, no tardamos nada. Bien, ya la tenía aquí. Bueno, cojo la imagen, examinar, busco en descargas, el logo y acepto. Bien, vista preliminar, pues es lo que veis aquí. En este caso queda un poco mal, porque por los márgenes que hemos colocado, porque se sobreescribe, ¿no? Lo que es el número de la página con el encabezado. Con los números, los datos, vamos. Pero bueno, es cuestión de ajustarlo un poquito y tampoco tiene mayor problema, ¿vale? Aquí en pie de página vamos a poner un pie de página de 1 y un margen de 2. Así ya no creo que haya problema. Así ya no creo que haya problema a la hora de visualizarlo. Bueno, incluso la imagen sigue siendo un poco grande, pero bueno, ya veis que se ha respetado que lo que es el encabezado tenga un centímetro y el margen 2. Ya no se slapa por lo menos. ¿Visto? En cuanto al pie de página, igual, vale, que lo he encabezado exactamente igual. Pie de página en tres partes, se le pueden ir insertando estos valores y de esa manera que damos un pie de página con numeración o bueno, como queráis. Bien, hay un detalle que quizá no os habéis fijado, pero una vez que ya te metes en la configuración de la página, modificas cualquier cosa y demás, una vez que te has metido en ello, a partir de ahora aquí aparece una línea de puntos suspensivos a la derecha y también abajo. ¿Vale? Esta línea nos es muy útil a la hora de hacernos una idea de cómo va a quedar el folio. Ahí en el proyector apenas se ve o no se ve, se puede decir. Bueno, el caso es que en el ordenador seguro que lo veis, aquí hay una línea discontinua muy finita que delimita lo que es cada uno de los folios que se van a imprimir. Bien, entonces antes de imprimir ya sé yo cómo más o menos va a quedar. Si yo amplio o disminuyo el tamaño de las celdas, de las columnas en este caso, ahora estoy reduciendo el tamaño y me entraba hasta el 6 en la hoja. Bueno, pues ahora vamos a ver que el 7 y el 8 ya sí que entran también, porque he cambiado el tamaño de estas columnas y ya pues puedo comprobar, si queréis a través de la vista preliminar, que efectivamente entra hasta el 8. ¿Vale? Vale. ¿Qué más cosas tenemos? Pues fijaros. Una de las cosas para mí más interesantes de Excel, bueno, hay muchas que le digo que Excel para mí es una de las herramientas mejores que hay en informática a todos los niveles. Algo que más o menos pasa desapercibido es esto. Estoy en configuración de página. ¿Vale? Esto, ajuste a escala. Ahora, muchas veces, muchas veces pues a la hora de imprimir por un número una columna se nos sale del margen. Tenemos que andar ahí cambiando los tamaños de las columnas, haciendo virguerías para que cuadre y entre solo a una hoja. En fin. Nos volvemos locos y Excel nos permite hacer eso de manera súper sencilla, rápido y a la perfección. ¿Vale? Una página de alto, en lugar de al 100%, que es lo normal. Ahora mismo, todo lo que yo imprima, todo, 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 va a caber en una hoja. A la hora de imprimir, todo cabe en una hoja. ¿Lo veis? Bueno, otra cosa es que no se vea nada, porque claro, lo que iba a entrar en cinco hojas lo estamos metiendo en una sola. Entonces la letra es muy pequeña. Pero bueno, lo puedes modificar y mejorar. Por ejemplo, en lugar de una página de ancho por una de alto, vamos a poner dos de ancho por dos de alto. Entonces, bueno, ya será mucho más legible y en lugar de cinco folios, pues ya tenemos cuatro folios solamente. ¿Vale? ¿Lo veis? Lo adapta a dos de ancho por dos de alto. Y esto tiene una utilidad que no está relacionada con Excel, que es muy buena. Bueno, por ejemplo, cuando vamos a imprimir una página grande, vamos, una foto grande, un mapa, por ejemplo, mapa de variable. Y buscamos tamaño grande. Imaginaos que queremos imprimir un mapa de variable. Pues evidentemente en casa ninguno tenemos un plotter. Para saber lo que es un plotter, una impresora de estas grandes que te permite imprimir en folios grandes, vamos a decir. Si yo esta imagen la inserto en Excel, es una imagen muy grande, que de hecho a lo mejor le cuesta insertar un poquito. Vamos a insertar la imagen desde aquí, a ver si no la coge mejor. Ahí. Bueno, esta imagen tampoco es tan grande. Esta tampoco es tan grande. Voy a coger otra más. A ver, 900 tal, tal, tal. Vamos a ver, esta sí es más grande. Esta primera imagen. Vamos a ver. Esta primera imagen. Vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver. No lo coloco en pequeño. Bueno, lo agrando yo, no os preocupéis. Entonces tenemos ahí un plano grande, muy grande. Lo digo como un plano, lo digo lo que queráis, cualquier imagen, cualquier tipo de imagen. Claro, a la hora de imprimir, esto se sale de madre, ¿no? Es un plano muy grande, ¿no? Bueno, pues nosotros lo podemos ajustar para imprimir, por ejemplo, en cuatro folios y los cuatro folios unirlos. Recortando lo que es por aquí y unimos uno con otro. Y de esa manera tenemos la impresión de una foto, de lo que queramos, en un tamaño grande, sin necesidad de utilizar un plotter ni una impresora por ahí. Con nuestra impresora de casa podemos hacer una especie de póster de lo que queramos, de manera sencilla. Me dice eso, imprímelo, colócamelo, como en este caso, a cuatro hojas. ¿O lo quiero más grande? Bueno, pues colócamelo a cuatro por cuatro. ¿Vale? Entonces se ve más grande. A la hora de imprimir, cuatro por cuatro son dieciséis folios, fijaros. Ya en dieciséis folios, cuatro de ancho y cuatro de alto, queda bastante grande. ¿Vale? Entonces, si nos interesa colocar un póster, vamos a decir, en casa o en el trabajo, donde sea, pues esta es la manera más eficaz, fácil, sencilla y rápida para poder hacerlo. Luego se va uniendo como un puzzle y ya lo tendríamos hecho. Bueno, puede ser pequeño inciso, continuamos. Lo dejo al cien por cien para que lo imprima normalmente y ya está. Bueno, no lo he mencionado, pero también, evidentemente, podemos cambiar de vertical a horizontal, de horizontal a vertical y demás. ¿Vale? Márgenes, encabezado el pie. Vale. Aquí, lo de la hoja. Bueno, no es que tenga tampoco mucho interés esta parte de configuración. Pero aquí, por ejemplo, podemos definir la manera de imprimir. Si son dos por dos folios, como hemos definido antes, primero imprimir el de arriba a la izquierda, luego el de abajo a la izquierda, luego va a la derecha, arriba y va para abajo. Bueno, y aquí se imprime así. No, no es realmente importante eso, pero bueno. Bien, lo que sí que es interesante es esto, por ejemplo. Repetir títulos, repetir filas en el extremo superior. Repetir filas en el extremo superior. Esto me permite seleccionar esa fila que va a hacer que se repita por cada uno de los folios. Muchas veces nos pasa que al imprimir listados de datos numéricos grandes, a lo mejor tenemos tres folios en vertical, vamos a decir, de listado. Imaginaros, tres folios en vertical. Claro, en el folio 3 probablemente no sabemos la columna 4 de qué era. Vale, pues esto que hemos hecho nos permite colocar, veis ahí, lo que es el título de esa fila para todas las hojas. Lo repite en todas las hojas. ¿De acuerdo? Es una manera de, bueno, lo repite en todas las hojas, pero aquí en Excel no, eh. Aquí en Excel, cuando llega al final de la hoja, que es esto, veis, no se ve nada, no se ve nada. Pero a la hora de imprimir, sí, el título, que es lo de número, sí que se ve en todas las hojas. Y eso, repito, lo hemos hecho en hoja repetir filas de extremo superior. Lo mismo podríamos hacer para las columnas. Si es un listado de muchos datos, que en este caso son muchos datos en horizontal, vamos a decir, pues podríamos hacer lo mismo para las columnas. ¿Vale? Bueno, lo último por aquí, tampoco creo que es muy interesante, definir el área de impresión. Definimos el área de impresión y lo que hace va a ser imprimirnos solo ese área. El resto, dijéramos, si lo queremos guardar en modo privado, vamos a decir, no queremos que vean determinadas cosas, pues eso no lo permite hacer. Bien, en el área de impresión, definirmos, solo imprimimos eso. ¿Vale? Probarlo todos, un momentito, ahora, todo lo que hemos dicho. Mirad, a ver si tenéis que anotar algo en los apuntes, si no se ha dado tiempo, si tenéis alguna pregunta, me decís y en un ratinín continuamos. Continuamos. ¿Me decís y en un ratinín continuamos. ¿Vale? Continuamos. ¿Vale? Continuamos. ¿Dudás? ¿Dudás? Continuamos Bueno, vamos a ver entonces ahora gráficos, vamos a empezar con gráficos gráficos de manera sencilla inicialmente, luego pues se pueden complicar todo lo que queramos y más y lo tenemos en la en la ficha de insertar ¿En la ficha de insertar? Sí Toda esta parte de aquí es para insertar un gráfico aunque luego los gráficos van a tener su propio su propia ficha particular para definirlos y concretarlos más Bueno, vamos a poner los datos cualquiera nombre vamos a poner primer trimestre segundo trimestre tercer trimestre y vamos a poner notas aleatoriamente tampoco hace falta que os compliquéis con el vamos a poner ¿Y por qué? Bueno, vamos a poner y si se un gráfico que Bien, ¿están? Lo que sí que hacen en Excel, como en Word y demás, a medida que van cambiando de versiones, es todo lo que tiene referencia a estilos, cambiarlo, actualizarlo, modernizarlo, ¿vale? Pero al final la esencia viene a ser la misma. Los gráficos más típicos son estos que os estoy marcando, ¿vale? Y que además son iguales. Este es igual que este, igual que este, igual que este. Solo cambia la representación, la forma de hacerlo es la misma. Este es igual que este, igual que este, igual que este. Y este es igual que este, igual que este, igual que este, igual que este. ¿Vale? Los voy a describir brevemente, ¿vale? Los primeros gráficos. Pero esto no lo hemos hecho. No, ¿no? No, no, no. El gráfico lo hemos hecho. A lo mejor te suena del año pasado, ¿no? No. Vamos a mirar aquí. Vamos, aquí no hay. Gracias. Bueno, los primeros gráficos colocan cada dato en una columna diferente. Por ejemplo, la nota, pues, primera nota, columna blanca. Segunda nota, columna gris. ¿Vale? Y lo mismo en estos de aquí abajo. Lo que pasa es que está representado de otra manera. Enhorizontal, enhorizontal con tres dimensiones y demás. La segunda columna es igual que la... Bueno, es verdad. La segunda columna agrupa los datos. Y coloca en una sola columna la suma de los dos. Aquí la primera columna, en la parte blanca, es una nota. Y la parte gris del mismo alumno, otra nota en gris. O sea, otra nota. Bueno, la pila, ¿no? Tiene un cuatro y el otro tiene un cinco. Pues, la altura de la columna sería nueve. Y eso para esta, esta, esta y esta. Las cuatro son iguales. Cambia solamente la forma de visualizarla. Por último, la tercera... Es igual que la columna segunda, no acumula los valores sumándolos, sino que lo que hace es representarlos porcentualmente. Es decir, todas las columnas van a tener la misma altura. Todas las columnas van a tener la misma altura, porque va a representar el 100%. La altura representa el 100%. Y en este caso, la nota blanca, por ejemplo, si era un 4, representa el 40% de la barra. Y si esta otra nota era un 6, representa el 60% de la barra. Pero la altura es la misma, está representando el porcentaje. Vale, estamos... Bueno, pues ahora lo que hemos dicho, ya vamos a representarlo en Excel. Con nuestro ejemplo. Y vamos a utilizar, por ejemplo, pues el más básico. Aunque ya digo, lo repito ya varias veces, estos son iguales, ¿vale? Cambia solamente la forma de visualizarlo. Por lo tanto, tenemos un gráfico, por ejemplo, este de tres dimensiones. Me da igual que queráis. Mientras sea el primero de la primera columna, la forma de representarlo, me da igual. Bueno, como os decía, ahora tenemos dos fichas, dos fichas para cada uno de ellos. Vamos, para lo que es el diseño y el formato, pero específicas de lo que es el gráfico. Esas fichas no aparecen si yo selecciono cualquier otra zona del documento Excel, ¿vale? Solo si estoy dentro del gráfico, se ven esas dos fichas. Fuera, pues ya no. Bien, en la parte de diseño de este gráfico, tenemos la opción de seleccionar datos, que es lo primero que tenemos que hacer. Vale, aquí en entradas vamos a agregar las entradas de a los nombres de la serie, perdón, que no lo estaba leyendo bien. Nombres de la serie y aquí en valores valores de la serie. Vale, no estoy haciendo mal. No, es que la serie es la vertical. A ver, perdonad. Estos valores son estos y los nombres de las series estas. A ver si. Ya está pasando. Hoja 1, B1, D1. Sí, es correcto. Estos serían los valores para el primer alumno, en este caso Víctor. Y agregamos aquí ahora y agregamos aquí ahora nombre de los valores de la serie. Esta sería la de Ludy. Valores de la serie. valores de la serie. Valores de la serie. Valores de la serie. Ahí va saliendo. Lo vemos. La serie aquí se está, digamos, asociando a cada persona. nombre de la serie. Nombre de la serie. Luz. Valores de la serie. Estos que vemos aquí. Agregamos nombre de la serie. José Manuel. Valores de la serie. Siguiente. Agregamos nombre de la serie. Jorge. Valores de la serie. Y agregamos el último. María. Con. Estos datos. De la serie. Esto que aparece como 1, 2, 3 es lo que tendremos que editar para ahora sí poner lo de primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. y ahora sí. Oficios. Bien. 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 ¿Estamos? ¿Nos ha salido todo ya? A veces sí, pero otras veces no. Entonces no lo hago así porque me gusta más hacerlo a mano más que dejar que Excel te lo coloque todo. Porque a veces te lo coloca bien, pero otras veces no. Y cuando no te lo coloca bien es cuando no tenemos esa facilidad para modificarlo. Si sabemos hacerlo desde cero, es más fácil. Lo que está diciendo Christopher básicamente es coger la selección de la tabla primeramente y pulsar el gráfico que quieres. Fijaros en este caso el gráfico es parecido, pero no es igual. Estamos representando ahora las notas de Víctor, primer, segundo y tercer trimestre, las notas de Luz, José Manuel, que no es lo mismo que el otro gráfico. No estamos representando lo mismo. Estas son las notas de los alumnos en el primer trimestre, todas juntas, notas de los segundos, segundo trimestre. Aquí tenemos tres y tres series y aquí tenemos tres series. ¿Que se puede cambiar este a partir de una vez que está hecho? Sí, pero bueno, si lo hacemos nosotros a mano seguro que no nos equivocamos. ¿Vale? Vemos aquí las series y los trimestres. Hemos llegado todos aquí ya. Bien, fijaros en lo que os comentaba, el tema de que las nuevas versiones de Excel o Word y demás siempre traen modificaciones a nivel de diseño. Muchas. Bueno, pues todo esto es muy nuevo, ¿no? Y simplemente con hacer un clic, pues cambia todo el aspecto de lo que es el gráfico, ¿vale? Y queda pues más bonito o más feo según quien lo mire, pero lo que está claro es que cambia el aspecto y mucho. Luego, pues, bueno, pues puedes cambiar los colores. Esto ya son cosillas muy sencillas que tampoco voy a entrar mucho en ello porque, bueno, tampoco merece la pena gastar mucho tiempo en esto. Y luego recomiendo siempre que si queremos modificar algo, en concreto del gráfico que estamos visualizando, hagamos directamente un clic sobre lo que estamos visualizando, ¿vale? Imaginaros, el tercer trimestre es esto, los epígrafes. Bueno, si haces el clic aquí, con doble clic, puedes entrar a las propiedades de este título de primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ¿vale? Con todo esto de aquí. Puedes empezar a ponerle, pues no sé, opciones del eje. Tenemos aquí, tenemos aquí relleno y línea, sombra, iluminación. Se puede cambiar infinidad de cosas, ¿vale? Por ejemplo, bueno, relleno está automático, el color. Vamos a cambiar el color a rojo. Nos cambia el color rojo de fondo. Línea. Línea, vamos a poner una línea azul. Se cambia esa línea azul. En fin, hay demasiadas propiedades realmente para este gráfico y es cuestión dedicarle un poquito de tiempo e ir probando, básicamente, ¿vale? Por ejemplo, la sombra. Queremos darle una sombra de este estilo. Veis que se ha colocado arriba una sombra. Una transparencia mayor o menor. Son todo pequeñas cosillas, ¿vale? Si se pone más suave, que es el formato 3D. Ahí ya digo, un montón de características concretas de estos gráficos. Como queremos, alineamos el texto. Arriba, abajo, izquierda, derecha. En vertical, por si no nos cabe, lo podemos colocar. En fin. Estos son del eje, estos son del texto. Texto también, pues tienes por ahí diferentes propiedades que puedes ir viendo cómo se cambian a medida que vas cambiando las opciones. Y bueno, eso podéis vosotros dedicar un poquito de tiempo para ver. Porque ya digo que son muchísimas propiedades de cada uno de los elementos. Como decía, ahora quieres cambiar, por ejemplo, el fondo. El fondo. Pues haces doble clic en el fondo. Formato de área de... No sé exactamente qué dice, será del gráfico. Relleno con degradado. ¿Vale? ¿Veis? Hay un degradado azul. Puedes definir un montón de cosas aquí, la verdad. Desde este color hasta este, que vaya, dijéramos, así. Y luego desde este a este hay más distancia. Y luego ya cambia de entre estos dos azules más rápidamente. Profundidad. Ahí. Le hemos marcado como tres dimensiones. Por ejemplo, las columnas. Esta serie de datos. Seleccionas una, cualquiera, y te selecciona la serie completa. En esa serie completa, pues puedes colocarle los colores. Sólido, negro, ¿veis? He cambiado el color de esa columna en concreto. ¿Vale? Los números que vienen marcados aquí. Lo mismo. Hago un clic en ello y empiezo a ver propiedades de esos números. Se cambian perfectamente. Por ejemplo, unidades de visualización. Unidades. Esto sería la nota. Bueno, eso tampoco tiene. En este caso, nota no nos dice nada. Vale. Malas cosas. También tenemos una ficha aquí de lo que es formato. Formato, fijaros. Podemos cambiar más temas de formato. Formato general, vamos a decir, no tan específico como seleccionar un elemento y cambiarle las propiedades. ¿Vale? Formato general de las líneas. Líneas negras. ¿Veis? Cambiamos esas líneas. Con sombras. En fin. Sombras de las líneas. Aquí no se aprecia. Y si no, bueno, pues también tenemos la opción de, en lugar de doble clic, botón derecho. Es lo mismo, ¿vale? Dar formato al eje. Formato de línea de división. Bueno. Todo esto iremos probando sobre la marcha. Diferentes ejemplos, ¿vale? Para ver los diferentes gráficos y cómo adaptarlos. Pero hay muchas opciones aquí que podéis ver. Una cosa interesante que ha salido en esta última versión es el tema de los filtros en gráficos. ¿Vale? Filtros en gráficos te permite rápidamente ver, ¿vale? Si vas a aplicar, ver solamente dos personas. Jorge y María, en este caso. O rápidamente coger aplicar y ves cuatro datos de esa serie. Por si quieres establecer comparativas. Esto es... ¿Vale? Vale. Vale. Y aquí estoy en la ficha de diseño. Cambiar tipo de gráfico. Esto es lo que os comentaba. Vamos a cambiar el gráfico. En lugar de colocarlo así. Es el que teníamos. Vamos a colocarlo el siguiente. La segunda columna, vamos a decir. Fijaros cómo cambia. Y es lo que os había dicho yo. Cada una de las notas las va apilando hasta tener la nota global suma de todas ellas. En este caso, en cuanto a notas, a lo mejor tampoco es muy interesante. ¿Vale? Pero si volvemos a cambiar de tipo de gráfico y ponemos el tercero, porcentualmente vamos a ver quién es el que más notas ha sacado. Estas tres personas de aquí arriba son las que más notas han sacado. ¿Vale? Y veis que todas las columnas llegan a la misma altura. Vale. Bueno, con esto tenemos de gráficos. Vamos a hacer algún ejercicio ahora. Y ya scent Okay. arriba. ¡Gracias!